El 4 de agosto de 1876, la Revolución Cubana perdió a uno de sus más fieles y audaces defensores. Hoy en Cienfuegos recordaron a Henry Riff, quien llegó a Cuba con una vasta experiencia militar, quedando entre los cubanos su imagen imperecedera de joven internacionalista que entregó su talento por una noble causa. Desde este lugar que le rinde homenaje, se reunió una representación del pueblo para mantener viva su memoria. Henry Riff es sin duda más que un símbolo, un ejemplo de internacionalismo que cobra vida en esta llanura al amanecer de cada 4 de agosto. Se levanta de su lecho espiritual para hacerse presente en el mundo de los vivos. Su espíritu solidario invocado por el compañero Fidel aquel 19 de septiembre del 2005, se despoja de su mortaja, se viste de bata blanca y de nuevo anda sobre el corcel de la historia que en Jaezado espera la próxima batalla. El inglesito, como le llamaban cariñosamente, llegó a ser general de brigada del ejército libertador y participó en más de 400 acciones combativas. Se le reconoce por haber participado en el rescate del brigadier Sanguilí, Abreus, Cienfuegos, Cuba, América Latina, se enorgullece de haber contado con uno de sus guerreros, que dieron su vida por el propósito mayúsculo de la independencia de Cuba. Durante el acto se hizo entrega del carnet de militantes del partido a un grupo de trabajadores destacados. Una vez más, la historia es protagonista en Cienfuegos. Alien Armas Enríquez, Notisur.